La selección nacional cumple seis días de preparación de cara a la cada vez más próxima Copa Oro 2013. El pasado fin de semana se incorporó Gerson Mayen y este día lo hicieron Dustin Coreas y Néstor Raúl Renderos, quienes ya se encuentran trabajando junto al grupo, no así el caso de Rafael Burgos, a quien el cambio de clima le provocó una faringuameigdalitis y aún está en reposo en el albergue. El técnico nacional nos comentó el estado de los jugadores recién integrados. Todos vienen bien, todos han tenido sus 10, 12 días de descanso y anímicamente vienen bastante bien, con ganas de aportar y lógicamente ahora someterse al trabajo igual que el grupo. Los jugadores se mostraron complacidos con una nueva convocatoria y esperan rendir para ser tomados en cuenta al momento de hacer pública la lista definitiva. Están los 23 que van a viajar y si se logra eso va a estar entre los 11 que van a iniciar, pero nada más es entrenar y dar todo lo que pueda para estar en esa lista de 23. Voy a trabajar fuerte para conseguirme en los 11 titulares, va a ser muy importante. Sabemos que tenemos buenos jugadores, no va a ser fácil, pero nada es imposible y solamente tengo que trabajar muy bien para estar en esos 11 titulares. Creo que hoy en día no hay equipo fácil en el fútbol, pero nosotros como selección, como te digo, hay que prepararse bien. Tenemos un mes para la competencia y vamos a tratar de hacer cada entreno al 100% para ir a competir contra esos equipos. El portero universitario, Elmer Iglesias, fue integrado también a la convocatoria. El seleccionador nos cuenta los motivos y el jugador sus impresiones. Un grupo de 28 jugadores siempre necesitan cuatro arqueros para hacer los trabajos, para cuando uno esté golpeado el otro está ayudando, para que se releven en los trabajos y también para ver un chico joven como Elmer. Creo que el cuarto arquero tiene que ser un chico joven. Bueno, le hemos dado la oportunidad a él, como se la pudimos haber dado a otro, así que vamos a ver cómo responde. Agradecido con Dios por esa oportunidad. Sé que el ser llamado es un privilegio muy grande. El jugador tiene que trabajar para estar ahí y espero a Dios que me dé la oportunidad para seguir trabajando, seguir luchando por una posición y disfrutar esto, que es algo que un futbolista anhela. El trabajo continúa en la Federación Salvadoreña de Fútbol y el equipo cada vez luce más integrado. La cuenta ya es regresiva y El Salvador quiere trascender en Copa Oro por primera vez en su historia. Para Deportes Canal 4, Joel Cañas.